¡Vaya a la pifiola y quedó Eduardo Chocho! ¡Remató el gol de Valmorado! Eduardo, perdón, Eduardo Chocho, el error de Rafael del Moña Díaz se la dejó servida contra el sector izquierdo. Allí en la media luna levantó la cabeza, Eduardo aprontó la zurda y remató violento abajo. La pelota se le coló a Manuel Sosa contra el vertical izquierdo en el amanecer, en el arranque a los 10 minutos. Maldonado era muchísimo más que Canelones del Este. Eduardo Chocho pone en ventaja la blanca capital, Maldonado 1. Canelones del Este 0, señor Néstor Regueira. ¡Vaya un gol y un golazo de Superlúcar! Y atención porque lo decíamos, lo veíamos muy bien de mitad de cancha hacia adelante. Un pase largo en profundidad de Nogué, no puede recepcionar, se va afuera, saque lateral. Bueno, realmente qué pifiada de Díaz para dejarse la servida. A 5 metros del área Eduardo Chocho que la paró, levantó la cabeza, miró. Y realmente un disparo impresionante para dejar sin efecto a Manuel Sosa. Abre el marcador, lo abre temprano. La blanca capital gana, Maldonado, Eduardo Chocho, autor del gol. ¡Ale, la blanca capital gana, Maldonado, Eduardo Chocho! ¡Ale, la blanca capital gana, Maldonado, Eduardo Chocho! ¡Ale, la blanca capital gana, Maldonado, Eduardo Chocho!